Una cámara de seguridad revela el modo de operar de tres ladrones de cajuelas de autos en un estacionamiento privado. Llegan en un vehículo con buena apariencia. Se estacionan de modo que cubren la visibilidad. En apenas seis segundos desvalijan un auto. Ante la impunidad atracan un segundo vehículo. Julio César Díaz Carrera fue víctima en un estacionamiento particular. Forzaron la chapa de su vehículo para llevarse anteojos de marca, GPS, tablet y videojuegos, entre otros objetos. Reclamó al operador del estacionamiento y al centro comercial sin éxito. Dijeron, no, tampoco nosotros. Si la aseguradora dice que no somos responsables, nosotros no somos responsables. Y al final de cuentas no me pagó ni la aseguradora ni la empresa. Detrás de este tipo de incumplimiento hay otro problema. El comercio está obligado por ley a proporcionar estacionamiento a sus clientes. La agravante es que cobran por este servicio sin ofrecer seguridad. Cuando aún están pagando por algo que en teoría y en las propias leyes, pues no deberían de estarlo haciendo, sino es una obligación adicional que tiene el locatario para que brinde este servicio a quien le va a consumir un producto o un servicio. Entonces, en este sentido decirte que por desgracia no prosperó la iniciativa. Lo que nosotros buscábamos era dentro de todo también buscar ciertos parámetros para que se homologaran los precios en los estacionamientos públicos y, por otro lado, diferenciar este asunto de la doble actividad, donde en una es una obligación contar con ciertos espacios para los que visitan al locatario y, por otro lado, si quieres tener una actividad comercial de renta de espacios públicos para automóviles, pues si ya tienes un adicional de espacios que ya no son obligación por la propia ley, pues que sí lo puedas hacer y tramites lo relacionado a eso. Las gestiones para mejorar los servicios de estacionamiento quedarán como un pendiente más para la próxima administración municipal. El Unirradio informa Carlos Linaldi.